Barcelona sí jugará en su estadio. El comité ejecutivo decidió levantar la suspensión impuesta y con ello la tranquilidad de la plantilla, que tomó como positiva la resolución. Ahora y sin problemas, piensan ya en recibir a Liga en el Monumental. Allí se juega la punta. Todos vamos a estar peleando dentro de la cancha. Bueno, esperemos que las cosas se den, poder estar en un buen día para que las cosas le salgan bien a todos los que estemos ahí defendiendo a Barcelona. Además, el pedido era levantar la sanción de José Luis Perlaza, tema que no pasó. Lucas Landa, su reemplazante natural y ofensiva, el mágico Samurio, en pos de romper la saga merengue. Tenemos que nosotros estar en el mayor nivel de concentración, de esfuerzo para poder aprovechar, me imagino, esas pocas oportunidades que vamos a tener. El duelo se juega este domingo a las 18.30. Absolutamente nadie quiere perdérselo.